No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Amasado por la patrona, nada que ver con lo que yo hago De 10 Espectacular Ahora está la torta adentro y otros panes más Vamos a ver que pasa A ver la trapo Vamos por la última En este caso La tortita negra Bueno Esta fue la producción de hoy Pan para toda la semana Bueno no, en realidad entre días me lo como al parecer Bueno Le dio la cocinera hoy Hay que felicitar Bueno, ahora a disfrutar Adiós Tađ Gracias por ver el video.